Música Vamos con Marino Alvarado, fíjate en el caso de Karen Palacio más allá de ir al fondo de las razones de su detención, ahí hubo varias situaciones una de ellas que hay una orden de escarcelación desde el 18 de junio y ella es puesta en libertad prácticamente un mes después de se irán ayer el fiscal anunció que estaba en libertad, lo anunció en este programa pero resulta que no había salido en libertad, salió a las 7 y tanto de la noche y yo conversé en la radio, a través de la radio con la gente del foro penal, con Romero Romero, con Alfredo Romero y que estaba en ese momento saliendo de la cárcel 7 y media, 7 y 25 minutos de la noche aproximadamente entonces bueno, eso tú lo decías muy bien, una cosa es libertad y otra cosa es escarcelación hay muchos casos de personas que están sometidas a presentación durante muchos años y de acuerdo a la ley, son dos años máximo tenemos casos de sindicalistas en Guayana que tienen más de 11 años sometidos a presentación al régimen de presentación pero además no solamente el caso de Karen o sea, junto a ese caso hay otros que tienen boletas de escarcelación que no son puestos en libertad porque el director del SEBIN, para hablar particularmente de Gustavo González López maneja el SEBIN como su casa y no como debe ser a partir de una orden judicial si hay una orden judicial de libertad, inmediatamente la persona debe ser escarcelada escarcelada, para no hablar de libertad porque se les pone para que no nos ven no es lo mismo libertad plena que escarcelación porque la persona tiene que estar bajo un régimen de presentación y las colas son largas no pueden salir de la ciudad, en algunos casos no pueden declarar sobre su caso pero otra parte que se ha hecho muy común es la de la desaparición forzada y tenemos un caso emblemático el del ex ministro Miguel Rodríguez Torres que lleva más de un mes bajo la figura de desaparición forzada ¿qué saben de él? ¿se había dicho que estaba en huelga de hambre? la familia denunció que estaba en huelga de hambre los abogados no han podido verlo, la familia no ha podido verlo ¿desde cuándo no lo ven? más de un mes más de un mes, hicieron una campaña por redes sociales muy fuerte pero además del caso de él, tenemos el caso de Baduel de San Parano, o sea, la práctica de la desaparición forzada se ha venido afianzando como una política para reprimir a la disidencia política estando ya Venezuela fuera de la OEA y sin posibilidad de que se lleven casos a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿a dónde va el ciudadano? porque Ginebra está muy lejos no, pero Ginebra se manda los casos por correo electrónico vale poco costoso y se adelantan también los casos porque decían que teníamos el caso de la señora Omaira pero es la que se ocupa de los problemas del mundo tenemos el caso de Alcedo Mora, hablando de desaparición forzada el caso de Alcedo Mora está en el Comité de Derechos Humanos aspiramos que este año el Comité de Derechos Humanos de SIDA fue desaparecido presuntamente por el SEBIR en la gestión de Gustavo González López tenía ya tres años desaparecido pero digamos ha avanzado muy poco la investigación en el Ministerio Público yo le recuerdo a Tarek William que él se comprometió con la familia que iba a dar respuesta pronta de la investigación del SEBIR la familia está esperando por ese caso pero digamos aquí hay un elemento que hay que destacar también es cómo ha venido avanzando la persecución al chavismo disidente no solamente una persecución que se da despidiendo a trabajadores porque opinan de manera crítica al gobierno aún siendo chavistas sino que no solamente en el caso de Rodríguez Torres tenemos otros activistas o políticos que fueron incluso parte del gobierno de Hugo Chávez que hoy están bajo persecución aquí la represión no es solamente a la oposición política de derecha para usar los términos que acostumbra usar el chavismo es que se está persiguiendo el chavismo crítico a quien se atrae de alzar la voz reclamando a veces no solamente con justicia sino tratando de hacer contraloría social desde el propio chavismo buscando que haya correcciones en políticas económicas, en políticas sociales en prácticas desacertadas que está cometiendo el gobierno y la respuesta que da el gobierno es detención, cárcel, persecución varios dirigentes chavistas han tenido que salir del país también mi hermana Alicia te manda saludos que trabajó contigo en Conavi hace muchos años mira Nelson que ahora les dice hay de los que emiten decretos inícuos y publican edictos opresivos dos, privan de sus derechos a los pobres y no le hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo hacen de las viudas su presa y saquean a sus huérfanos fíjate en el caso de los sindicalistas el tema del derecho a huelga porque hay derechos sociales también el caso Rubén González está sometido a un juicio militar ¿qué han sabido ustedes con respecto a ese caso? porque lo pretendía miscular a la muerte de un sindicalista allá en Guayana no, no, no por lo que dijo alguien en una entrevista que yo le hice está bien, bien, bien desinformado algún dirigente del chavista que yo entrevisté en mi programa lo dijo en la radio, no recuerdo tal vez se equivocó con el caso de otro sindicalista que está preso, que Roni exacto pero Rubén González no, en el caso de Rubén González en el caso de Rubén González en primer lugar la segunda vez que está preso la primera vez por dirigir una huelga de trabajadores exigiendo que se cumpliera la contratación coletiva en Ferro Minera pero en esta oportunidad no solamente está preso sino que está juzgado de manera inconstitucional en la justicia militar está en una situación de salud un poco delicada pero creo que el caso de... también fue militante del PSU, fíjate sí, fue militante del PSU fue candidato, si no me equivoco aconsejal o alcalde por el Partido Socialista Unido de Venezuela nadie puede decir que es una persona que ha cometido grave delitos en Venezuela más allá de defender los derechos laborales ha sido uno de los dirigentes sindicales más consecuentes que ha tenido el país y la respuesta que ha tenido del gobierno ha sido el encarcelamiento dos veces pero en esta oportunidad está juzgado en tribunales militares lo cual es inconstitucional pero que refleja esta práctica que además en el 2007 fue muy intensa de juzgar civiles en la justicia militar aquí se llegó a juzgar incluso a indígenas en la justicia militar hemos tenido no solamente a Robén González en el año 2012 se juzgó a cinco sindicalitas en la justicia militar en el estado Táchira aquí se ha aplicado la justicia militar contra dirigentes sociales buscando acallar los reclamos sociales y en el caso de Rubén González creo que no solamente hubo una gran injusticia en su primer encarcelamiento porque cinco años después el tribunal declaró su libertad plena y que era totalmente inocente de todos los cargos que se le han imputado todo vinculado al derecho a la huelga es decir, a ejercer un derecho constitucional y en esta oportunidad estoy plenamente seguro Rubén va a juicio estoy plenamente seguro que incluso juzgado por la justicia militar Rubén va a salir en libertad plena porque no ha cometido ningún delito es decir, ejercer el derecho constitucional en la huelga en Venezuela no puede ser delito y desafortunadamente en el caso de Rubén como vive la segunda vez que se le encarcela William Azuaje es bueno definir los allanamientos del FAE ¿por qué allanan esas casas? ¿por qué dan a entender que solo allanan a los niños cantores? a los cuales este señor Marino los compara con el pueblo palestino y no explica por qué razón los allanan le explico al señor Azuaje creo que es el apellido que los allanamientos son masivos yo le recomendaría a este señor que vaya a una zona popular donde el FAE ha hecho allanamiento no solamente detiene y asesina sino que roba se roba celulares se roba computadoras se roba incluso juguetes hemos recibido denuncias del FAE llevándose juguetes de los niños se roban comida pero además intimidan y extorsionan a las familias que si denuncian les puede pasar lo mismo que le pasó a la persona que ha sido asesinada entonces yo lo invito vaya a una zona donde el FAE ha hecho allanamiento y hable con esas personas para que vea la realidad de esas prácticas abusivas contra los pobres en Venezuela Jorge Llanes ayer el fiscal dijo que la joven clarinetista llamó a asesinar a Maduro eso es cierto yo no he conseguido nada en las redes leí declaraciones no ofensivas declaraciones de ella haciendo críticas al gobierno yo también me tomé la molestia de buscar y esos tweets que han publicado yo no los vi en su cuenta no conozco en detalle el caso de como se manejó ella con las redes sociales el problema para mi no es el fondo de lo que se le haya señalado porque ok por supuesto yo no estoy de acuerdo con que llamen a matar a nadie si alguien lo ha hecho ni que llamen a matar al presidente ni a nadie ni al líder de la oposición nada que ver el problema es el procedimiento el tema de que si se cumplen los procedimientos es una detención así es que desafortunadamente como explicaba antes no solamente hay detención arbitraria hay desaparecido las personas se les maltrate se les tortura como ocurrió con el capitán Rafael Acosta que no hemos hablado de este caso donde yo le invito a Tarek William para que él investigue la cadena de mando los dos presuntos asesinos del capitán Rafael Acosta no actuaron solos estoy plenamente seguro que la dirección de la contrainteligencia militar quienes dirigen ese organismo policial sabían de las prácticas de tortura que además se vienen denunciando desde el 2017 pero igualmente el ministro de la defensa debe ser investigado e incluso Maduro porque en la cadena de mando Maduro el comandante en jefe de la fuerza armada y esta detención de estos militares se hizo pública el propio deudado cabello dijo que estaban a buen resguardo es decir no sabía el ministro de la defensa no sabía Nicolás Maduro de que tratamiento se le está dando no solamente a Rafael Acosta Revalo sino que los otros familiares de otros militares también han denunciado prácticas de tortura bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo bueno Marino muchas gracias por habernos acompañado gracias a los amigos que participaron por Twitter así de muchas gracias a ustedes queridos amigos bueno los invitamos ahora que nos acompañen con brújula internacional y Julio César Pineda y su corbata ecológica el día de hoy verde verde naturaleza hasta mañana hasta mañana chau chau